me gustan los coches así medios locos ya vengo saliendo del día 5 de mi ensayo de las estrellas bayern hoy si es una friega el no sé por qué me duele el codo el hombro la rodilla y el tobillo oye qué tal eres para para echarte el bailongo hay más o menos ahí voy me estoy soltando sí yo creo que ahí voy es lo que es electrónica house todo eso pero ahorita también no puedo decir que voy a bailar pero si estoy lo estoy logrando ese tema ya ojalá y ya mejor ni lo mención porque ya no hay nada simplemente en contacto con paulina rubio ahora que su mamá sí sí le mandé un mensaje para pues desearle que se mejore lo antes posible su mamá y que esté bien este lo que pasa es que ya está bastante enfocada ahorita no he hablado con ella mucho la verdad me encantaría pero pues no no se ha visto la de ese lado no hay interés o ya habías ya mostrado interés en participar en esta gira de perrísimas si no te merece de repente el que han salido han salido pues bueno comentarios de que alejando y paulina no se llevan que no pues que no hay química en el escenario mira suele suceder que a veces no es tanto que no haya química sino que uno como artista está muy enfocado en su letra en su baile en hasta incluso el vestuario te está llamando te está lastimando algo y quizás sea por ahí yo la verdad que no estoy muy no sé no sé mucho cómo sea la relación entre ellas pero pues lo importante es que la gente lo disfrute y y pues ellas harán lo que pueden no sea porque no se puede pedir todo se acerca a ella si a mí me ha pasado que a veces este que estás con alguien en el escenario y interactúa contigo pero como hay tanto distracción o tienes la luz seguidora en los ojos no ves nada entonces no sea lo mejor también pudo haber sido eso se te ha volteado a mucha gente estamos saliendo de gente que procesemos de extraño que te gustó porque te gusta la gente extraña tú dijiste si así es pues si es es rarito de este muchacho estamos saliendo estamos saliendo de rarito remex bueno él es entrenador de gimnasio entonces éste eso me llama la atención quizás quizás como un mes y medio no estamos saliendo apenas si todos los buenos estiramientos por supuesto y yo también si yo me los lanzó una canción se llama supernova ya mérito la lanzó esas mías ahorita y el mismo ritmo lo que te guste el electrocumbia si es que la gente me pide a veces les pongo algo para que se distraigan y no quieren dicen queremos bailar dijo que está bien muy bien muchas gracias no de nada ya sabemos con quién vas a ensayar verdad sí sí así es que tengo yo tengo con quién así el tirotón dice que pues entonces pasas la vida no ok gracias a ustedes chicos ándale pasenla bien nada más que se sopa tantito porque ni lo vimos ¿cómo se llama Ray? ¿le diga su nombre? no ok me pidió que no les diga su nombre ¿dónde lo conociste? no puedo decir es que él no me autoriza hasta que él me autorice ya no hay más hay más hay más apps sí pero ya nos conocimos estamos en eso no estamos saliendo está bien en el estilo ya la flor ok chicos gracias gracias nos planchan y nos vamos gracias gracias güey me dejas sí